Muy bien, estamos con Luisa Velásquez, ahora un niño muere ahogado y su hermanita está desaparecida en jurisdicción de Chiquimula. Tenemos todos los detalles de esta noticia de impacto a continuación. Adelante Luisa. Así es compañeros, muy buenas noches e información importante la estamos trasladando en estos momentos. Como ya es de conocimiento, las fuertes lluvias continúan constante en gran parte del territorio nacional y específicamente en los departamentos. Lo que este fin de semana ha dejado como saldo lamentable a un niño fallecido y una niña desaparecida. Esta situación se originó en la aldea Tontoles del municipio de Jocotán, Chiquimula. El niño ahogado fue identificado como Carmelo Hernández Amador de seis años de edad, quien fue encontrado a más de un kilómetro de donde fue arrastrado por una quebrada, mientras que su hermana Victoria Hernández Amador de nueve años aún no ha sido localizada. La abuela de los niños, Eugenia Díaz López, quien en ese momento se encontraba con ellos, resultó con golpes y heridas, siendo arrastrada 200 metros quebrada abajo. El padre de los niños, Santo Roberto Hernández, manifestó que ellos, junto a su suegra, habían salido a eso de las cuatro de la tarde y se dirigían hacia la iglesia católica de la aldea Tontoles, esto en Jocotán, Chiquimula, para celebrar el Día del Rosario de la Virgen María. Cuando regresaban a eso de las cinco de la tarde, inició la fuerte lluvia. Intentaron recortar el tiempo cruzando una quebrada, pero por la fuerza con la que iba el agua, los arrastró, salvándose únicamente su suegra al quedar a la orilla de este río. Agentes de la Policía Nacional Civil, así como fiscales y peritos del Ministerio Público, llegaron a la escena en donde se suscitó el hecho para iniciar el levantamiento del cuerpo del menor, realizando el acta de rigor y ordenando el traslado del cuerpo hacia la morgue del Inasif, esto en Chiquimula. Hasta el momento se ha indicado de que continúa la búsqueda de la pequeña que también resultó como víctima de este trágico incidente que se suscitó, como ya les había comentado, en Chiquimula. Esta información es trasladada por nuestro corresponsal Omar Vázquez, a quien agradecemos y por supuesto estaremos también nosotros al tanto de más información que se estará suscitando en las siguientes horas. Con esta información regreso con ustedes al set principal, muy buenas noches.